Esa chica deja a cualquiera sin aliento Cuando sale a danzar Es toda una poesía en movimiento Ella sabe que me gusta su belleza Cuando juega su pelo con el viento Cuando sale por la calle se va convirtiendo En un tsunami de belleza Ella sabe que me gusta su belleza Cuando juega su pelo con el viento Cuando sale por la calle se va convirtiendo En un tsunami de belleza En un tsunami de belleza Ey, este es Carlos Nel 505 Saludos para la gente de la cámara persona Que fue el arte para Nicaragua Mamita you know, dedicándote una canción Como Barry Pong, la saco del paquete Eres una gran inspiración Como el chocolatito, el tricampeón Y orgullo de toda mi nación O como un gran artista en una gran composición Eres todo un tsunami de belleza De los pies a la cabeza Niña lida de naturaleza Esa chica deja a cualquiera sin aliento Cuando sale a danzar Es toda una poesía en movimiento Ella sabe que me gusta su belleza Cuando juega su pelo con el viento Cuando sale por la calle se va convirtiendo En un tsunami de belleza Ella sabe que me gusta su belleza Cuando juega su pelo con el viento Cuando sale por la calle se va convirtiendo En un tsunami de belleza Yo sé que hay una gran lista de chicos que sueñan que te besan Por una oportunidad Dime a cualquiera que no diera Por una princesa Que cuando la veo Me lleva a su nueva era Ella es una super Barbie girl Que envuelve a cualquiera de mil maneras Tanto así Que en los cuatro puntos cardinales Y en la mafia Ella es una super Barbie girl Militanera Esa chica deja a cualquiera sin aliento Cuando sale a danzar Es toda una poesía en movimiento Ella sabe que me gusta su belleza Cuando juega su pelo con el viento Cuando sale por la calle se va convirtiendo En un tsunami de belleza Ella sabe que me gusta su belleza Cuando juega su pelo con el viento Cuando sale por la calle se va convirtiendo En un tsunami de belleza En un tsunami de belleza En un tsunami de belleza Esta canción va dedicada para todas esas chicas lindas Que con maquillaje y sin maquillaje Son un tsunami de belleza, te lo dice Carlos Ney 505, my team, Nicaragua Orlando Acuña, Jovan García, Colmax Record Mi sueño hecho realidad Vamos al ranchito a disfrutar Y pasarla bien conmigo